Las caídas de las últimas sesiones en día le permiten dar forma a un throwback a la media superada de 200 sesiones. Aunque la mejora de su aspecto técnico llevará cierto tiempo, confiamos en las posibilidades del título para reestructurarse al alza. La superación de los 6,71 euros, máximos de abril, sería una señal de fortaleza que podría impulsar al valor hasta los 7,02 euros, sus máximos históricos. A día de hoy lo mejor es mantenerse al margen y esperar a la superación de la resistencia de los 6,71 euros antes de volver a interesarse por el título.